Son reuniones que tienen que ver con la gestión, cruzamos mirada de gestión, fue una reunión más que todo privada, los dos compartimos un momento de la vida muy importante los dos, así que de vez en cuando nos reunimos, hablamos de qué es lo que está pasando, sus relaciones con el gobierno nacional, provincial, la mía, pero son más que todo reuniones que tienen que ver con la gestión y el afecto que tenemos entre los dos. Atravesamos obras públicas, problemas de transporte, problemas de la vida cotidiana, son ciudades que más allá de la diferencia de habitantes, son ciudades que tienen problemas casi comunes y está bueno que nos reunamos y hablemos en términos de partner de personas que comparten un momento de la vida. La semana pasada se hablaba de operativos en Barrios Siete Jefes, también otro de los barrios que siempre reclaman el tema de ruidos molestos, alcoholemia, ¿en qué ha quedado todo eso? Bueno, este fin de semana hubo operativos allí en la costanera, dieron resultados positivos, no nos gustaría a nosotros seguir haciendo eso para retirar autos de la vía pública, pero eso hay que hacerlo, así que estamos coordinando con la policía para que esos operativos continúen en el tiempo porque lo importante no es que aparezcan un sábado y desaparezcan durante todos los fines de semana, sino que esos continúen y seguramente algunas cuestiones van a ir cambiando si nosotros mantenemos estos operativos a través del tiempo. Gracias. Gracias.